Ahí va. Hoy estamos en el Pérez 3 de Pilquea Vod, casi al final, la Mishnah 17, para el número de la Mishnah, que es la de Rabí El Azar Benazariah. Rabí El Azar Benazariah es un nombre que nos acompaña en la Mishnah, en la Gemara, especialmente en la noche de Pesach, donde decimos, Hay uno de los párrafos que es una Mishnah sacada del Tratado de Berajot, que es muy interesante, por lo que dice ahí, Amar, Rabí El Azar Benazariah, que a mí siempre decimos dentro de lo posible algo biográfico para entrar en tiempo y en espacio, en valoración, Rabí El Azar Benazariah era de los sabios más grandes de Israel y más jóvenes. ¿Está bien? Él dice, Amar, Rabí El Azar Benazariah, dice la Mishnah, dijo Rabí El Azar Benazariah, haré a ni que ven chivim shanah. Yo soy como de 70 años. Y pregunta, ¿cómo? ¿Cómo de 70 años? O tengo 70, también pregunta, ¿cómo lo tenés? 53, y no digo, ¿cómo de 53? Pos y aproximadamente, pero ¿cómo de 47? ¿Cómo de 50? Ahí explican dos cosas interesantes. Una, que, porque él dijo, yo soy como de 70 años, ahí había como un, en la continuidad, quién iba a ser el jajá más grande de Israel, y estaba Ramán Gamliel, que tenía un carácter bastante severo, y lo querían de poner de su cargo, y estaba, había dos candidatos, Rabí El Azar Benazariah. Y al final, en esa, no pulseada, pero sí realidad, lo pusieron a Rabí El Azar Benazariah, porque era décima generación de Esra Sofer, es decir, estaba todo árbol, los dos buenas personas, los dos queridos, los dos querían, queribles, todo, pero lo que marcó un poco la diferencia de la balanza, en ese momento, que, Esra, perdón, Rabí El Azar Benazariah, como que no tenía esa genealogía. Y él dijo, yo soy cómodo de 70 años, ahí explican a Jajamín por dos cosas, una, porque él era joven, tenía 18, y tenía tanta sabiduría, que lo pusieron con todo Jajamín, que tenía como 70 años, y cuando le propusieron este cargo tan importante, él no quiso aceptarlo de movida, fue y preguntó a su esposa, y al otro día, se levantó con 18 mechones blancos, que le hacían así, un poquitito más anciano, tenía como más presencia de sabiduría, porque las canas para la Torá, es como símbolo de sabiduría. Y Zalcán es barba, Zalcán es un poquito canas, hace un poquitito, porque canas se dice de otra manera. Y la otra es que, él era, o se sentía la reencarnación de Shemuel Anabí, y Shemuel Anabí, el Shemuel el profeta, vivió 52 años, y el justo tenía 18, entonces entre los dos ahí se complementan, 52 más 18, 70. Bueno, una vez dicho un poquitito de la vida de él, vamos a la Mishná directo, Mishná 17 dice, Rabí el Hazar Ben Hazariah, Rabí el Hazar, hijo de Hazariah, Omer. Esta es una Mishná, que parece fácil, la podés leer en un minuto, y pasarla que sigue, o usar submarino y meterte. Yo opté al principio por lo primero, y después por la segunda. Es una Mishná, en algunos libros, figura larguísima, la voy a leer larguísima como está, que es la anteúltima del Pérez, y en los libros de Tefira viene dividida en dos. También parece el mismo autor, el mismo compositor, el mismo jaján que la hizo. Dice así, solamente la traducción. Rabí el Hazar Ben Hazariah dice, Imen Torá e Indelegeretz. Imen Delegeretz en Torá. Si no hay Torá, no hay moral, ética, buenas costumbres, educación, podemos decir. Y si no hay educación, moral, ética, buenas costumbres, no hay Torá. Saltan un montón de preguntas. ¿Cómo? Yo tengo un conocido religioso que deja mucho que desear, y como aquella persona no cumple nada, y es un menche en cualidades. Vamos a ver qué quiso decir. Con el mismo sistema, si no hay esto, no hay esto, si no hay esto, no hay esto, el Rab sigue. Imen Jojma en Irá. Si no hay sabiduría, ojo acá que se mete en desmenuzar las palabras sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligencia, que suenan todas primas hermanas, pero no es lo mismo. Imen Jojma en Irá. Imen Irá en Jojma. Si no hay sabiduría, no hay temor reverente, se refiere a Hashem. Imen Irá, en Jojma. Y si no hay temor reverente, no hay sabiduría. Seguimos. Imen Viná en Daat. Si no hay entendimiento, eso es Viná, es entendimiento. Y qué es entendimiento, lo vamos a explicar con ejemplos. No hay inteligencia o conocimiento, en ese caso son sinónimos. Imen Daat. Hola a los que están entrando, bienvenidos. En Viná. Si no hay inteligencia o conocimiento, no hay entendimiento. Entonces, ¿cuál es más importante? Quedó la pregunta colgada. Última parte de esta primer parte. Imen Torá en Kemaj, Imen Kemaj en Torá. Imen Kemaj en Torá, Imen Torá en Kemaj, en ese orden. Si no hay harina, no hay Torá. Si no hay Torá, no hay harina. ¿Ven? Esa traducción de la palabra es fácil. Creo que estas palabras las decimos Torodías, a la medida decimos Jojma, Viná, Daat, decimos Irá, Derejere, Torá, son todas, no hubo que agarrar el diccionario para nada. Lo que pasa es que él, si vos mirás y la lees en español, Todá, Rabí Lassar, hijo de Azarías, dice, si no hay Torá, no hay ética y moral. Si no hay ética y moral, Derejere, por traducirlo así, no hay Torá. Si no hay sabiduría, no hay temor. Si no hay temor, no hay sabiduría. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento o inteligencia. Si no hay inteligencia, inteligencia o conocimiento, no hay entendimiento. Si no hay harina, no hay Torá, y si no hay Torá, no hay harina. La verdad que no hace falta agarrar el diccionario para ninguna palabra, porque a veces sí, a veces te acordás, había una Mishnah de Ilec que decía, Alde, Atefat, Fujbe, Sombe, Taifay, Yetufu, una palabra no se entiende. Él habló en arameo una calavera que flotaba en el río, y qué quiere decir calavera, que flota, si no flota, en el río, y le habló un muerto, y dijo todo en arameo. Una palabra no se entiende esa Mishnah. Normal, si vos venís con el hebreo de la vida, una palabra no entendés. Una. Vos agarrás el diccionario, me recibís un curso en la AMIA de hebreo. A ver, traducime esto. Una palabra no entiende. Una. Nada. Vos no dices ni qué, ni lo, nada. Es dificilísimo. Esto es facilísimo. La traducción, si no hay esto, no hay lo otro. Si no hay esto, no hay lo otro, si no hay otro. ¿Está bien? Pero, partiendo de la premisa que eran grandes jajamim, estos son Tanaim, Tanaim con jajamim de la Mishnah. Al ser jajamim de la Mishnah son más grandes que los jajamim de la Gemara. ¿Está bien? Un jajamim de la Gemara no puede contradecir a alguien de la Mishnah. Estamos hablando de gente que lo que menos hacía es revivir un muerto. ¿Está bien? ¿Algo tan fácil quiso decir? Ah, o son tan complicados. No son complicados, pero deja una sabiduría para la posteridad. Acá hay una llave que de vuelta citamos acá a Rabí Yom, Top Liman Heller, que la vez pasada hablamos, yo estuve ahí en la tumba de él en, ¿Quién era más sobria o Cracovia? Esta es, creo que Cracovia, sí, Cracovia, 100%. Cracovia y ahí en el cementerio de Ramá que da la llave del éxito para entender esta Mishnah que es impresionante. Con eso es, él te dice, esta es la técnica y te dice, andá, revisa. Sigo. A ver, aunque sea voy a traducir, no sé si van a llegar a hacerla hoy, la segunda parte de la Mishnah que repito, en este libro está todo junto con lo entendido aunque mucho no tiene que ver y en otros libros viene totalmente separada. Ahora dice así. Pegado a la Mishnah dice, Seguayahomer, él solía decir, Koshihokhmato, Merubami maasab, todo aquel que su sabiduría, tiene que ver porque habla de la sabiduría y antes también, Koshihokhmato, todo aquel que su sabiduría, Merubami maasab, es más que sus actos. Lemaudome, aquella semeja, sabe más de lo que hace o no hace tanto como él sabe. Leelán a un árbol, Shanafá Merubim, que sus ramas son muchas, de Yorcháv Muatí, pero sus raíces son muy pocas. Bearrú, Ahbah, Beokerato, Fejotopanáv, y viene el viento, un viento, y lo desarraiga, es la traducción textual, y lo invierte, lo da vuelta, así, directamente, pum, cabeza abajo, Yenemar, como dice ahí, Irmiá, capítulo 17, que es el Aftaramibamizvá, Beayaquear Alvarává, va a ser como un árbol solitario en el desierto, Belóirekiyabotov, no va a haber nada bueno, Beyaján Jalerimbamibar, se va a quedar solo ahí en el desierto, Eretzmelejá, una tierra salada, que arruina todo lo que le ponen, Belóteshev, sin habitantes, desastre, un arbusto en el desierto, pum, encima arrancado y da vuelta. Gira, Abalkol, Chemazá Merubim, ah, pero aquella persona que todos sus actos son buenos, no son buenos, son más, mejor mató, los actos son más de lo que sabe, el anterior sabe más de lo que hace, este hace más de lo que sabe, Le Maudome, aquella semeja, Le Ilán Shanafán Muatim, a un árbol, que sus ramas, lo que está a la vista, son muy pocas, Beyorsá Merubim, pero sus raíces son muchísimas, aunque vengan un solo viento, como dijo antes, los cuatro vientos del mundo, tsunami, Katrina, imagínate que vos quieras, y están sobre él, en Mesisimo, todos, no solamente que no lo arrancan, no lo mueven, un ápice de donde él está, Yenemar, como está escrito, en el mismo profeta, en la misma Aftarán, ve allá, y va a ser, muchas comparaciones siempre aparece, del tzaddik, con un árbol, por su fruto, por su sombra, el Rabdesler, destina todo un capítulo, de él, en su composición, para explicar el primer capítulo de Tehilim, en el cual el primer capítulo de Tehilim, habla, comparar el tzaddik con el árbol, los frutos, la sombra, cada cosita y cosita, ¿a qué se asemeja este? Que sus actos son más que su sabiduría, ya explicamos cómo puede hacer más de lo que sabe, porque las ganas de hacer que tiene, son muchas, llevadas a la práctica, es como si hubiera hecho más de lo que sabe, ve allá, que le echa tur al maim, y será como un árbol plantado sobre el agua, no hay como esos sauces que nunca le faltan, ve al yubal y ayerach y ayerach, y sus raíces las manda al torrente de agua, velo y reque y abojo, no tiene miedo ese árbol, que venga a los grandes calores, porque está siempre bien regado, ve allá, leurra, y hasta sus hojas serían todas tiernitas, frescas, y momentos de sequía, él no va a preocuparse, y nunca va a interrumpir de dar su fruto, ¿está bien? Quiere decir que si leo toda la Mishnah, en castellano sería, Rabí Lazar Benazariah dice, si no hay Torah, no hay educación moral o ética, si no hay educación, no hay Torah, si no hay sabiduría, no hay temor, si no hay temor, no hay sabiduría, si no hay entendimiento, no hay inteligencia, si no hay inteligencia, no hay entendimiento, si no hay harina, no hay Torah, si no hay Torah, no hay harina. Él solía decir, todo aquel que su sabiduría es más que sus actos, aquel se asemeja a un árbol, que sus ramas son mucho más que sus raíces, y tiene raíces muy pocas, y entonces el viento viene y lo desarraiga y lo da vuelta, lo invierte, como está escrito, y será como un árbol solitario en el desierto, nunca va a haber nada bueno, una tierra sin habitantes y toda salada, pero aquella persona que todos sus actos son más que su sabiduría, aquel se asemeja a un árbol, que sus ramas son poquitas, pero sus raíces son muchas, más que sus ramas, aunque vengan todos los vientos del mundo, y se asienten sobre él como para arrancarlo, no lo mueven un ápice de donde está, como está escrito en el profeta Irmiá, y será como un árbol plantado sobre la vera del agua, algunos dicen ahí, como que tiene dos torrentes, como el primer mismo de Teilín, y sus raíces, las raíces que van recorriendo, van dirigiéndose hacia la fuente de agua, el torrente de agua, y no va a tener miedo de cuando vengan los calores, y todas sus, hasta sus hojas, ni hablar sus frutos, van a ser tiernitas, y en el momento de sequía no se va a preocupar, porque no va a dejar de dar frutos nunca, ¿está bien? Bueno, pregunta sobre la primera parte, vamos a meternos en eso, ¿qué quiso decir acá? A ver, mirá, si uno quiere entrar en preguntas, está permitido, no se pecan cabos, mira la primera parte, dice, si no hay torá, no hay educación, ¿cómo? Yo conozco gente muy educada, que no tiene un ápice de torá, nada, me acuerdo cuando era chiquitito, en Almorzando con él, estaba el Conde Chikov, que si se dijo que se metiera a la Jot de cómo comer, antes de que yo lea el Rambam, y me acuerdo que él dijo, que si uno sin querer se metía una aceituna, todo lo que entra tenía leyes, lo que entra en la boca no puede salir, y se tenía que comer carozo, y ajá, ¿está bien? Entonces ve gente que hay protocolos, protocolos, cómo saludar, protocolos, yo me acuerdo cuando mi hermano estaba de Rabino, en Río de Janeiro, e hicimos un seminario en Bucios, él había recibido unos meses antes, es una cosa impresionante la vivencia esta, recibió en su casa, también en su lugar de estudio, e hizo actividades, a un príncipe, es una historia apasionante, no lo voy a contar ahora, son dos reglones, Natán Ginzembe se llama, es un príncipe negro absoluto, que es el hijo de un país, como decía Mozambique, que vive en un país así, Zimbabue, de África, que el padre lo mandó a Estados Unidos, a formarse para ser el futuro rey de su país, estamos hablando, no es una película, estamos hablando posta, como dicen, y el hombre bueno estudiado, estudiaba abogacía, derecho internacional, comercio internacional, diplomacia, todo, en uno tocó estudiar las religiones, bueno, en resumen, en medio arreglón, se enamoró del judaísmo, y se convirtió en judaísmo, para que tenga unidad, hoy, hoy, se convirtió en judaísmo, es Rab, y da a Shurim, por muchos lo ha de Israel y del mundo, está bien, él es de raza negra, la esposa no, rubia, algunos de los chicos, es una, muy original, Shurim muy fuertes, y vemos que, ahí había, me acuerdo que cuando él volvió al país, judío, el padre no le puso la alfombra roja, como se dice, le puso una alfombra de otro color, oscura, porque lo desheredó, porque se fue, imagínate, lo mandó a hacer, lo eximio de su cultura, no sé cómo se llama, y ahora vuelve el rabino, el rabino del único hijo, y qué sé yo, pero me acuerdo que había todas leyes protocolares, y la alfombra blanca, y la alfombra roja, y la alfombra así, hay todos protocolos, ¿está bien? ¿cómo dice acá? si no hay Torah, no hay educación, hay gente educada sin Torah, y vamos a la segunda, estoy siendo abogado del diablo, como dice la gente, la otra dice, y si no hay educación, no hay Torah, ¿cómo? y si no hay temor, no hay sabiduría, y no hay sabiduría, lo mismo así, todas las seis o ocho partes, las podés todas, mirá, mirá la última parte, si no hay harina, poner harina, se puede transformar, porque trabajo, parnazá, si no hay harina, no hay Torah, ¿cómo? yo admiro tener decenas o centenas, demasiado de la Gemara, de los hajamín, como Hillel, que no hace falta presentarle a ustedes, quién es que yo lo estudiamos, que era, no pobre, paupérrimo, como decía la profesora de secundario, no se dice pobrísimo, se dice paupérrimo, lo más pobre que hay, no tenía ni para comer, Rabí Shimbop en Jalafta, que cuenta la Gemara, que no tenía pan para Shabbat, pregunta a hajamín, que estudia en el Macé, si no tenía pan para Shabbat, ¿qué comía en la semana? Eno, alfalfa comía, porque pan para Shabbat no tenía, imaginate para los días de semana menos, si para el día más sublime no tenés pan, para el día más común no tenés nada, ¿está bien? ¿y cómo? no tenés plata, no tenés Torah, estaban llenos de Torah, no tenés nada, entonces como eso queda un absurdo, no podemos entender la Mishnah de esa manera, no está queriendo decirlo, que uno está equivocadamente entendiendo, si no hay esto, no hay otro, si no hay otro, uh, jajamba por la Mishnah con todo así, una palabra es así. Muy bien, ahora que entramos por eso, vamos a ver lo que dice Raúl de Bartenura, y me entorá, e inderejéres, ¿qué quiere decir acá? Si no hay Torah, derejéres, vamos a empezar, derejéres se usa como educación, vos ves una charla de CNIS, una charla entre dos personas, que quieren presentar a alguien, che, ¿qué tal fulanito de tal? Por decir, no, no me meto en el tema de la Yonara, está hablando de referencia para casarse, ¿qué tal? Los chicos estos no tienen derejéres, no tienen tanto derejéres, normalmente se usa, no tienen tanta educación, que no te saludan, que lo escuchaste insultando, que estás en el almacén y se te colan así, no tienen derejéres, se usa así por educación, modales, ética, moral y buenas costumbres. ¿Está bien? Quiero aclararlo bien, porque la palabra derejéres, en la Torah, la frase derejéres, quiere decir, educación, moral, ética, y buenas costumbres, quiere decir, también, ya la estudiamos, parnazá, está bien, trabajar, que cuando estuvimos, yafatamuturain derejéres, en ese caso, quiere decir parnazá, sustento, y la gadá de pesa, digo donde está, para que me crean, Barujayem, siempre crecemos juntos, so peri yubud derejéres, ahí derejéres, quiere decir, relaciones, cohabitar, relaciones sexuales, entre el matrimonio, entonces, hay que ver donde está, ubicada la Mishnay, que quiere decir, en este caso, habla de las buenas costumbres, educación y respeto, y entonces, me dice bien claro, si no tenés Torah, no hay derejéres, qué quiere decir acá, dice, si no tenés Torah, es muy difícil, o imposible, dice, es muy difícil, que la persona alcance, el buen derejéres, el buen trato con la gente, hubo una discusión, muchas veces, hay un libro, que me regaló, mi amoré, y Madrid, amigo, Gustavo Isaac Azar, que se llamaba, la discusión de Barcelona, que era toda la discusión, de los sabios, con el Rambán, si uno se fija, discusiones con rabinos, no, no, por YouTube, no, está hablando de cosas, que pasó históricamente, hace 500 años, 400 años, y después los echaba, los Yehudim, la discusión, con el Rambán, Maimonides, con el Rambán, Najmánides, con el don Isaac Abrabanel, de los reyes de España, de la iglesia, que discutía, si el hombre, si Dios, si Pecos, si el pecos, y ellos, un montón de cosas, bueno, en una, querían mostrar que el hombre viene del mono, entonces le dieron, es decir, que el hombre, no es una criatura divina, no era la iglesia, sino gente atea, de la, que agnóstica, o sea, lo que quiera decir, y habían educado, habían amaestrado a gatitos, ¿está bien? Entonces los gatitos, vinieron, después de tres meses, los gatitos les sirvieron con broderí, todo café a toda la gente, y el Rambán parecía que tenía, perdida, o sea, porque la verdad vinieron, sirvieron masita, café a toda la gente, y ves que, como que demostraron que puede haber una evolución, cuando terminó y tenía el partido, entre comillas, perdido el Rambán, abrió una cajita que tenía dentro de la túnica, había una ratita, salió la rata, y todos los gatos largaron todo, y dice, a ver, quiere decir, no es que podés decir, cuando pasa un momento, de prueba, la persona puede perder todos los niveles que hay, entonces, esto es lo que dice, seguramente uno puede tener derejeres, y pues, qué bien que atienden acá en la tienda de los amigos, esto, pero en un momento de prueba, la persona puede perder todo, esto, la primera parte de la misión me dice, si no tenés Torah, es muy difícil que llegues a una buena educación, la Torah te dice cómo saludar, la Torah te dice un tomo entero, de este libro que está acá atrás, de Yacuti Yosef, cómo hacer para ir a visitar correctamente gente enferma, se llama, todo el tomo, Bikur Jolim, si se puede ir a la mañana, si mejor ir más tarde, si, una pregunta dificilísima, si hay alguien que está peleado con otro, lo puede visitar, eso te lo puede contar únicamente la Torah, imagínate si va y le sube la presión, y al final es causante de la muerte, de lo aleno, aún no es eso más difícil, está bien, se le puede mentir, a mí me pasó de hacerlo, se le puede mentir a un enfermo de que alguien está vivo y no es así, para que pueda la persona no sentirse mal, bueno, un montón de cosas, entonces, si no tenés Torah, es muy difícil que tengas derejeres, la Torah te enseña a saludar, las distancias, hombre, mujer, mujer, hombre, beso, no beso, abrazo, mano, la diferencia entre Javer, amigo y Edida, hay un montón, hay un montón de cosas, entonces, esto es la primera parte de la misión, me dice, si no tenés Torah, no tenés derejeres, ¿qué quiere decir? Podés encontrar, si querés, capaz, una persona educada, o algo así, pero mucho no les va a durar, esto lo dijo, y lo uno con lo que sigue, o lo deja para después, algo que dijo Rambo, entonces, la primera parte textual te dice, si no tenés Torah, el Rambo, no le agregó, no tenés buen trato con la gente, especialmente lo que es comercio, porque si no tenés Torah, vos a robar, le vas a llamar picardía comercial, picardía comercial, mirá, le vendí segunda por primera, que frit, que so, que pió, la barra, no, vas a estudiar toda la, que al final, vas a darte cuenta que, vender una cosa por otra, robar, más si de otra no la estudiaste, el ifnei berlo, que te me yol, delante del ciego, no pongas un obstáculo, y eso no se refiere nada más que poner una piedra, un cajón de manzana, delante de un ciego con el bastón, si no significa engañar a una persona, que no está en el tema, entonces si no tenés Torah, es muy difícil que tengas, derejeres, esta es la primera parte que dicen, ah, entonces aquí si la Torah es la más importante, viene a la vía, en la sesión de Sanita y la da vuelta, ah, no, para acá, para, 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 lo que recién dejamos en segundo plano, ahora pasa primero, si vos la primera vez, decís, si no hay Torah, no hay educación, ah, lo más importante es Torah, para, 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 si no hay educación, no hay Torah, oiga, como, me cambiaste lo tanto, lo más importante es A, y no tanto B, pero si no hay B, no hay A, entonces, ¿cómo es? Esto es un poquitito, por un ejemplo simple, de que, ninguno de los otros, de los que conozco acá, es bioquímico, menos que me peguen la sorpresa, tengo primas bioquímicas, pero ustedes no lo conozco como bioquímico, y yo tampoco, pero sabemos, por lo menos, que la gotita de agua, está formada por la molécula, por H2O, ¿está bien? una de hidrógeno, y dos de oxígeno, entonces, sin oxígeno, no hay molécula de agua, y sin hidrógeno, hay molécula de agua, ¿cuál más importante no puede decir hidrógeno? Porque hay dos, ¿no? Pero vos sacas la de oxígeno, y si es hidrógeno, que volátil, pero agua no se hizo, ¿ok? Un poquitito la comparación, está bien hecha. La segunda parte de esa dice, si no tenés derejeres, en este caso es educación, respeto, buenos modales, ética y moral, todo eso. Socio, torató, si no tenés derejeres, la Torah que tenés, se te va a ir. En la Gemara, Yomá, Yomá es la Gemara que habla todo, Yom Kippur, pregunta, ahí a Raúl, ¿qué es Kidush Hashem? ¿Y qué es Hilul Hashem? Muy conocida esa Gemara, la Torah de Rambam, eso será Jod. Kidush Hashem es una persona, que estudia Torah, santifica el nombre divino, y tiene Masao, esto es palabra, Umatano Benahatima Viryot, tiene trato, compra, venta, trato, reunión de consorcio, como quiera, bueno con la gente, pregunta la Gemara, Mas Viryot, ¿qué dice la gente de él? Mirá, dichoso aquel que estudia Torah, dichoso su papá que lo mandó a estudiar Torah, dichoso su morel, la institución, ojalá todo sea como, mirá que es una persona, tiene Torah, tiene respeto, se preocupa, ayuda, tiene educación, buenos modales, no te quiere pasar en nada, mirá que es una dulzura, ah, lo más grande que hay, la misma más grande. Sigue la Gemara, ¿qué es Hilul Hashem? Uno diría, ah, lo contrario, que no estudia Torah, no, te sorprende, dice, no, no, igual que el anterior, estudia Torah, no dice no estudia, estudia Torah, ya que no estudia ni lo pone ahí, estudia Torah, pero tiene problemas de trato, Eim Masao, Matano Benahatima Viryot, palabras textuales, Eim Masao, Matano, su trato, con la gente, no es Benahat, no es con serenidad, con sosiego, por decirlo así, con naje, con tranquilidad, con educación, respeto, y Maveriot, con la gente, con las criaturas, no, con la gente, él tenés que verlo cuando entra ahí, al colegio de escribano, no, no, dice Beriot, al encargado de tu edificio, al señor Remisero, conductor que lo lleva todos los días de trabajo, lo saludó, le dijo, buen día, le dijo, che, llévame que tú labures, no me abres, no me molestes, a veces mucha gente trata así, el libro Orjotza de Kim, dice que para evaluar a una persona cómo se cree en lo que es el orgullo, la soberbia, la altanería, no le pregúntese a los que socialmente están arriba de él, preguntar a los que socialmente aparentemente están debajo de él, porque siempre al gerente lo va a decir, hola señora Líbal, cómo ha pasado usted, hola señor Fernando, cómo está, le puedo ayudar en algo, pero de repente el cadete lo tiene remoleando por así, o el encargado de su casa, o el chofer del auto, entonces el trato de la persona lo ve como está por abajo, por eso dijo Beriot, ¿ok? Muy bien, paro acá, me adelanto en algo súper importante, el RAB que mencionamos de Cracovia, que es el RAB Yon Top, Lima Heller, conocido como Tonsafot Yon Top, nos da la llave de la Mishnah, y dice acá, dice así, lo voy a leer en arameo, está chiquitísimo, acá en el costado, letra Nundalet, ahí él lee el Mishnah, bueno, muy bien, y eso es Faredad Hikama, esto es lo que quiso decir el RAB, y men jojma, azafapishimoshabatulio, direjet, eniratoira, kiloya de alis aero, si no tiene sabiduría, pero no tiene como llegar a lo que es temeroso del pecado, no va a llegar nunca, ah, kimenir, ah, ah, pero si no tiene temor, tampoco sirve, entonces como es, dice, ahora fijate, hasta, ahora que entendimos esta llave, cola babocha a voz, ahora voy a explicar, acá están las palabras tan difíciles que él dice, pero es filosofía pura, la primera palabra de la primera parte, así dice, mirá como se estudia, la primera palabra de la primera parte, es causa de la existencia de los segundos, parece chino básico, y la primera palabra de la segunda parte, o la segunda estrofa, es causa de la firmeza de la firmeza y la continuidad de los segundos, es dificilismo, fijate, va a ser todo así, me acuerdo que el rab, mi rab, el rab, el rab, me dijo, leí que ahí está toda la mishná, y yo no entendía, como dirían los chicos, un pomo, no entendía nada, era como hace 25 años, qué está diciendo, la existencia y la firmeza y nada, ah, pero tengo la sensación y el recuerdo y el latido de verdad, cuando realmente lo entendí, que es un espectáculo, y ahí me aclaró la mishná, porque, si no vas, vuelvo a repetir, vas por el absurdo, si vos decís, si no hay, si vos vas así, una persona común, no como usted, estoy seguro, que también son gente buena y común y todo, pero de repente, mucha gente lo lee, y ya estoy, si no hay toda la mishná, entonces dice, este jajá, dijo así, debe ser que en la época de él era así, no, no, esto no es para siempre, entonces vos le, si no hay torá, no hay educación, para un poquito, yo conozco gente educada, no tiene torá, segunda parte, si no hay educación, no hay torá, como mirar a mi primo, y bueno, mi primo se va a enojar, mirá a tal conocido, es religioso, pero deja mucho que desea, nunca te saluda, una te dijo, gracias, te vuelve loco, no pega, entonces como no pega, y vos tenés que jajá, es una de las cosas, seres humanos muy K2, y lo dijo para posteridad, y no tiene, esto no tiene vencimiento, también no es como un collo alimenticio, dice, vencimiento él, no, entonces no puede ser así, vos por la teoría del absurdo, que dijo recién, el Rav, Tosafot y Untov, que le quiero transmitir, y esto es lo más importante, para entender toda la Mishná, esta es la llave maestra, así vamos a llamarla, la llave maestra, el Rav, presten muchísima atención en este momento, son dos minutos, aunque ellos están totalmente enganchados, el Rav dice lo siguiente, ¿sabes cómo se estudia esta Mishná? La primera palabra, de la primera parte, porque él dijo, si no hay hidrógeno hay oxígeno, si no hay oxígeno hay hidrógeno, bueno, si no hay hidrógeno, esa primera parte, que en este caso es Torah, es causa de la existencia de la segunda, del Ejérez, y la primera palabra de la segunda estrofa, es causa de la permanencia de la primera, no es un discurso para hablar bien, mirá lo que dijo, te lo voy a explicar en palabras más simples, la primera palabra, acá el orden de los factores, sí altera el producto, la primera palabra, de la primera parte, es decir, Torah, es causa de la existencia de Derejérez, es decir, gracias a la Torah, existen Derejérez, yo si quiero saber cómo comportarme, no hay, pase usted, después de usted, mí, Derejérez, te lo aprendes en la Torah, la Torah te dice absolutamente todo, cómo trata un hombre a una mujer, el hombre a un chiquitito, el hombre a un mayor, el hombre a un huérfano, el hombre a un cohen, absolutamente todo el Derejérez, cómo comprar, cómo vender, a la jota entera, cómo pedir perdón, no, yo fui una vez y no me quiso, ya, corta mano, corta fiel, y listo, se cortó, no, tenés que ir tantas veces, si no hay Torah, no existe el Derejérez de verdad, ah, lo más importante es la Torah, no, pará, gracias al Derejérez, que recién quedó en segundo plano, y que dijiste, no es tan importante, el Derejérez, la educación, el respeto, la monar y la buena costumbre, dije cuatro traducciones válidas totales en este caso, si no hay esto, en Torah, ¿qué quiere decir? La Torah que sí tenés, no se mantiene, entonces, si no hay Torah, no hay Derejérez, ¿qué significa? Si no hay Torah, no conocés, no se entiende, no podemos ver, ni saber, sobre lo que es buena educación, y si no existe la educación, la Torah que sí tenés, no se mantiene, eso quiere decir la Mishnah, esa es una filosofía impresionante, entonces ahora sí, el orden de los factores, te lo pregunto, mirá cómo sigue con esto, esto dice Raúl, revisá con esta lupa, todo, mirá cómo te queda, si no tenés sabiduría, jajam, sabio, bien traducido es la palabra, todos los días pedimos jajmá, viná y dad, no es lo mismo, hay jajmá, es sabiduría, viná es entendimiento, que es otra cosa, es un nivel más superior, es entender algo de otra cosa, como vos llegás a casa y ves, la cara de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, ¿qué pasó? no, no está todo bien, nada, no, de tu cara, que es la misma de siempre, porque ves que el celular, y te abrió, te reconoció, yo, que no soy un celular, ni un detector de rostro, noto que algo te pasa, y la verdad, es una, viná, entendimiento, me viná, me viná, entiende algo de adentro de otra cosa, y después tenés dat, dat es aprehensión, conocimiento, inteligencia divina, percibida por un gran, uno puede ver una mariposa, y quedarse en el zoológico, o ver una mariposa, la grandeza, la caos, yo, como, pues en cada una, le grabó, la forma del ojo de la lechuza, y cuando abre así, tiene la distancia interocular, entre un ojo, para, si, mi besaría, yo puedo ver una célula, y puedo ver, ¿está bien? Entonces, eso es un poquitito, ver de todo lo simple, la existencia divina, entonces no es lo mismo, hay jojma, sabiduría, viná, entendimiento, dar, conocimiento, y mirá, la misna, y mirá, si no tenés sabiduría, nivel básico, no podés llegar nunca, tener, ah, ¿cómo vas a temer a Borolam? Fallarle, o a temor a un pecado, temor al castigo, temor al shamaim, si no tenés noción de qué se trata, de cómo funciona esto, que hay olam a Z, que hay olam a Bá, este mundo es buen dinero, si no hay sabiduría, no llegás a ir, ah, ah, lo más grande es la sabiduría, ahora te da vuelta, y maim a ir, ah, pero pará, si no llegás a tener temor, el temor es la causa, de la continuidad de la sabiduría, ¿de qué te sirve toda la sabiduría? El Rambo, para explicar esto, trae un ejemplo espeluznante, espeluznante, son las únicas dos, tres palabras en letras, digamos, latinas, que tiene escrito en su libro, todo en hebreo, que él es un sobreviviente del campo de concentración, y se acuerda de un diálogo, que él lo escribe ahí, yo lo digo muchas veces, que un joven alemán le dice al otro, ¿serías tan amable de alcanzármelo? Por favor, sí como no, muchas gracias, a ver, yo te digo, evaluá este diálogo, mirá que bien, ¿serías tan amable de alcanzármelo? Sí como no, muchas gracias, la verdad, mandan dirudirula, dígame su señoría, qué educado que es usted, espectacular, ¿no? Dice no, ese diálogo era en los crematorios, que habían quemado lo aleno a un niño joven, y un soldado le dice al otro, ¿me lo podés alcanzar? Sí como no, esto es educación, ¿de qué te sirve? Si no tenés ir a, mirá lo que estás haciendo, estás quemando la vida a una persona, la cosa es loco, a uno lo quemaba a amigos, ¿no? Me tocó, lo vimos eso, está grabado el nombre de Yemay, será el del lado de otro zorro, ni quién no está. Entonces, si no tenés sabiduría, no llegás a ir a, pero ahora podés tener un montón de sabiduría, pero no llegás a ir a, y menil a, si no llegaste a tener temor reverente, no te sirve para frenarte, en jojma significa toda la sabiduría que tenés no te sirve para nada, porque va en contra, ahí tenés, sabiduría, tecnología, para, se hace para avanzar, y de repente se hacen armas que acortan la vida de la persona, entonces sabiduría no, y sabiduría, pero va a marcha atrás, a 200. Sigue, y men biná, en dat, si no tenés biná, entendimiento, no tenés dat, dat es conocimiento o inteligencia, ¿qué quiere decir? tenemos de abajo para arriba, jojma, te la dio a Yem, uno más uno, dos, biná es entendimiento, que dijimos, yo entiendo algo más de allá, y dat es ver a bororán, entonces te dice la primera parte, y men biná, si no pasaste por el segundo piso, de entender algo, de otra, no podés llegar nunca a bororán, no podés llegar al tercer piso, jojma, biná, dat, si no empezaste de abajo, jojma, biná y dat, así, no podés llegar, a ver, una sola vez en la vida, conocí un lugar, que construyó el primer piso, antes que planta baja, sí señor, ¿dónde? En Benéberac, una familia, Ashkenazi, de viejitos, donó su casa, familia, Iscovit se llama, hay una casa que se llama Iscovit, lo que fue la Benéberac, conoce, que hace el tefilá, hay, no menos de 200 miñanim, y no me tiembla el pulso, sí, 200 miñanim, ¿cómo 200 miñanim? Sí señor, y más también, yo llegué a las 3 de la mañana a Israel, le hice Arbita, y a las 4, hay miñanim, a las 7, a las 8, a las 9, algunos lo cargan, le hice Iscomatic, porque es tipo, el cajero automático, que uno va y hace el tefilá, pero tienen distintos cosas, bueno, esta familia donó su casita, que yo me acuerdo de haberla conocido, me acuerdo de haberla conocido, hace 20 años, 20 y pico de años, con la condición de que siempre haya miñanim, la gente para que tenga su niña, que para con el colectivo, contesta a Meni Kadish, porque hay tanta gente, que sobresale a la gente de afuera, ¿no? Bueno, donó la casa con condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Una, que nunca se interrumpa de hacer tefilá, y la otra, que el hazán, lo exprese en lenguaje, o en dialectos, Ashkenazi, que no diga, Barujatá, monay, Barujotó, monoy, ¿está bien? Tienen que decir así, son las dos cosas, porque es Ashkenazi, al filo y al sefaradín que van, lo hacen así, bueno, en ese caso, que nunca se, una de las condiciones es que nunca se interrumpa, entonces vino una persona, de Estados Unidos, vio ese desarrollo impresionante, y dijo, no, me acuerdo, un millón de dólares, para que junte la gente a otro millón más, y que hagan todo nuevo, porque no podían, en una casita así, había 300 personas, no entrábamos, entonces ahí, como estaba la ley esa, que habían prometido, de no interrumpir los miñanim, entonces agarraron, y construyeron, hicieron un hormigón, está bien, arriba de la casa viejita, de los viejitos, y se seguía haciendo el desfile abajo, y construyeron un primer piso, pero un clip para más de 150, 200 personas, arriba, ahí construyeron el primer piso, antes que la planta baja, entonces una vez que pasó todo para arriba, estaba con vitro, con porcelanato, con mármol, el lujo total, ahí sí, recién después de hecho el primer piso, y se hizo el segundo, pero nuevamente es, joma, biná, y dát, y esto es lo que te dice acá, si no tenés entendimiento, nunca vas a llegar a dát, pero si tenés entendimiento, y no llegaste a dát, ¿de qué te sirve la biná? ¿de qué te sirve Mercedes B, si lo usaste para ir a comprar, papa negra, y lo arruinaste, y no le va a uno, lo pusiste arriba el tapizado? Así también, ayer te invité un montón de sabiduría, y para qué lo usaste, esto es lo que me va a preguntar. Última parte, y me en qué más gentura, ojo con esto, si no tenés harina, si no hay harina, no hay Torah, significa, si no tenés de qué mantenerte, no podés estudiar, acá teóricamente hubiera dicho al revés, mirá que religioso, hubiera dicho primero lo más importante, lo más importante, y no, no podés entender, ah mira, una interpretación barata y equivocada, ah si no que tenés de qué mantenerte, no estudiés Torah, ah si no tenés Torah, no vas a tener parnazá, no nos estudia así, porque vemos gente, ignorante de Torah, que tiene mucha plata, y gente que tiene mucha plata, que no sabe nada absolutamente de Torah, está bien, al revés, las dos cosas, la gente de Torah que es muy pobre, bueno, entonces, ¿qué quise decir? Prima parte, y me en qué más en Torah, si no tenés harina, de qué mantenerte en Torah, dice acá, la persona no tiene para comer, y cómo, sentada, estudiada con cabana, ¿qué cabana? el estómago se me hace una ulcia, no he comido nada, no tengo para comer, entonces, si no tenés cómo mantenerte, vemos que aún a la generación más espiritual, que era Dor de A, que era la gente del desierto, ayer se preocupó por la panaza de ellos, el pan, que se llamaba man, y que era el milagro más grande de Israel, en todos los tiempos, 40 años de un milagro, comida para 3 millones de personas, el sabor que vos querías, caía rocío primero, el pancito este después, el man, después otro capa rocío, para protegerlo de los bichos de arriba y de abajo, tenía gusto a lo que vos querías, si era saddick, te caía en la mesa, si era más o menos, un poco más lejos, y si era medio rayando, a buscarlo a la provincia, fuera detrás de la montaña, caía el doble el viernes, no caía el Shabbat, es impresionante de verdad, realmente es el Nes, ni sé ni sí, nosotros dedicamos una semana en Tara, en Tara, hace 20 años, con el Moshe Kwan, con el Rab Chamen, hicimos toda una investigación, porque había un trabajo ahí, con el Rab Levin, había que hacer todo un trabajo práctico, de que se fue el Nes, y Am Suf, los Nes adentro del Nes, entonces vemos que ayer se preocupó, para darle a Tara también, en la yuna es muy difícil, ¿está bien? Entonces, si no hay harina, no hay Torah, significa, si no tenés que mantenerte, ¿cómo vas a estudiar? Ah, hay mentora en Kemach, si no tenés Torah, no tenés harina, no dice, si no tenés Torah, no hay harina, esto está equivocado, si no tenés Torah, no vas a ganar plata, no dice eso, dice textual, si no tenés Torah, no hay harina, significa, si no tenés Torah, que te da una realidad de estudio, de la escala de valores, del valor de las cosas, porque las cosas tienen su valor, entonces, ¿de qué te va a servir la harina que tenés en tu mano? No dice, por eso digo, hay que tener cuidado de cómo traducir, dice, si no tenés Torah, no hay harina, no dice, si no tenés Torah, no vas a tener parnazada, no señor, si no tenés Torah, ¿de qué te va a servir la harina que tenés en tu mano? ¿Por cuánto no tenés Torah? Mejor que no voy a hacer nada, ¿por qué? Porque la persona no tiene valor, el valor de las cosas, cuando vos estudiás Torah, tenés el valor realmente de las cosas, el valor del silencio, el valor de la palabra, el valor del tiempo, el valor del trabajo, el valor de la familia, de la honestidad, de la fidelidad, de un montón, de un montón de cosas, entonces, mirá cómo se estudia ahora en la Mishnah, y digo algo más y terminamos, la Mishnah se estudia diferente, la primera parte, si no tenés Torah, es muy difícil que llegues al de elegirles de verdad, porque la Torah te enseña, ¿qué querés, amigo? Anda en castellano, adquiere un amigo, acá en Perspectiva, un libro entero, cómo buscar amigos, la diferencia entre amigos, compañeros, íntimos, si hay amistad entre una mujer, si no, distintas ciudades, todo, pero si no tenés Torah, no podés llegar bien a modales y buenas costumbres, porque la Torah enseña esto, la Torah enseña, vos estudiás Torah, y ayer nos dijo, a Adam Rillón, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿pecaste? No, ¿acaso comiste del árbol? Que yo dije, no comas, entonces ahí se aprende, que si pescás a alguien, que se está avergonzando, no lo increpes directo, la Torah te enseña de elegirles, si no tenés Torah, no tenés derejeles, ah, si no tenés derejeles, si no tenés educación y respeto, la Torah que tenés, no te mantiene, si no tenés entendimiento, nunca podés llegar a temer a nada, ni a borbolá, ni los pecados, ni nada, y si no llegaste a temer, ¿de qué te sirve la sabiduría que sí tenés? Si no tenés entendimiento, no podés llegar nunca a la inteligencia y aprehensión, pero si no llegaste a la aprehensión, a inteligencia y conocimiento, ¿de qué te sirve todo el entendimiento? Si no tenés harina, no podés tener Torah, si no tenés panasá, ¿de qué vas a vivir? Puede ser que al chico no le guste trabajar, no todos nacen para ser comerciantes, no todos nacen para ser rabinos, el rap volver le dedicó un libro entero, un libro entero, finito, se llama Deria Uvinian Bajinuj, el sembrar y construir en la educación, y habla que sembrar, así como en la siembra vos regás agua, y el rabanito crece, el rabanito y la radicheta, y el choclito, choclito, pero el menú fue igual, agua para todos, así también hay que darle lo mínimo a todos los chicos, como básico, y ellos crecen con su personalidad, vos fíjate en tus hijos, le diste la misma habitación, la misma comida, la misma vacación, la misma papá, los mismos abuelos, y uno salió nervioso, y el otro tranquilo, uno salió muy dadivoso, el otro más introspectivo, y qué va a ser, bueno tenés que descubrir, un libro entero de descubrir, la personalidad de los chicos, entonces si no tenés de qué mantenerte, no vas a tener Torah, y si no tenés Torah, no hay harina, significa, si no tenés Torah, toda la harina que tenés, no tiene ganado, porque fíjate la gente, al final, dice, mirá, habla a alguien ahora, y te dice el discurso así, ¿cómo? Grabalo, sin nombre, ¿qué tal? Y la pandemia, no podemos más, no cobro los alquileres, todo, me llevo las patadas acá, mi esposa, los pibes no se aguantan más, ¿cuándo se van a ganar? Así te habla tipo tranquero, y preguntá quién es, y te fijá, Barujasher, tiene siete cifras en el banco, en dólares, el padre es una herencia, ¿de qué decir? toda la harina que tiene, si no tiene la Torah para valorarla, la Torah te dice, el valor de la esposa, el valor de los padres, el valor de los hijos, el valor de los estudios, el valor de esto, entonces, si no tenés Torah, no tenés harina, significa no vas a poder valorar la harina que tenés, y termino, dejo el macé del árbol para mañana con algo interesante, que yo lo estudié siendo comerciante, y a mí me cambió, me acuerdo en este momento, fue un mediodía, yo me dedicaba, como saben ustedes muchos, a la decoración de interiores, o sea, el día, el mediodía se cerraba, hace 25 años, y había que tomar las medidas, asesorar, diseñar lugares, encuentros con arquitectos, y me acuerdo una vez, no había tanto para hacer, porque tenía que hacer todos unos cálculos, y me acuerdo que tenía este libro, este tipo de Mishná, y leí esto que les voy a decir ahora a ustedes, por qué decía, el resumen de esta parte, es por qué dice la palabra harina, por qué acá, en esta Mishná, esta es la única pregunta, por qué acá dice la palabra harina, para poner un sinónimo de parnasá, parnasá es sustento, parnasá es manutención, dice acá, el mismo, hoy se llevó un premio impresionante, bueno, en toda la Mishná, y especialmente, esto lo trae acá, esto lo trae acá, lo voy a leer para darle cabos, en hebreo, y lo voy a decir todo en español, yo leí esto, lo trae el nombre de Midrash Muel, y es la octava maravilla del mundo, porque acá está el secreto de la parnasá, vayas a trabajar, yo los espero, escuchá, bienvenido señor Muel de Heidayán, te queremos más seguido, bueno, todos te queremos, bienvenidos, escuchá por qué dice harina, bienvenido, gracias, bueno, ahora te voy a dar el secreto de la parnasá, escuchá, dale, ahí va, escuchen todo, voy a poner el cero para que lo pongan a escuchar, por qué dice harina, la pregunta es esto, por qué en la última, habló del temor, habló de sabiduría, habló de entendimiento, habló de conocimiento, habló, y habló de quemas, por qué usó quemas, para tenía que haber dicho, si no hay pan, no hay Torah, si no hay Torah, no hay pan, vemos que la partiza acá, por qué puso harina, si para manifestar y ejemplificar y transmitir tema de parnasá, la gente usa los dos puntos, usa pan, vemos acá, acá en Argentina, se llamaba pan, plan alimentario nacional, la primera letra, ¿sí o no? paz, pan y trabajo, ¿sí o no? el pan, uno dice el pan de cada día, plan alimentario nacional, ya me van a votar la próxima, paz, pan y trabajo, ¿ves? que parezco ya un político, estoy prometiendo la parnasá para todos, ¿te acordás? Te he hecho votar los afiches por la albanera, bueno, me votan, pan, pan, yo prometo el pan de cada día, o, trigo, vemos que el trigo, sin duda alguna, Google hace, que le pregunté a Jango, el trigo, como la espiguita, forma parte de un montón de banderas, de Rotary Club, de banderas internacionales, como que el trigo, acá hay pan, acá hay, como decir, plantaciones, ¿está bien? los agricultores, lo de las hojas, pero lo que es el trigo, es muy simbólico, yo me acuerdo, el trigo es como si, es un simbolismo de pan nasá, entonces, no entiendo, acá los jajamín saben hablar, saben de qué se trata, ¿por qué para decir pan nasá no dijeron trigo? Como vemos que hay muchas banderas, yo me acuerdo, los banderines con el trigo, el Rotary, o hay una banderina internacionales que también tiene trigo, ¿viste como acá tenemos el gorro frigio y demás? O hay algunas con trigo. ¿Tiene que ver con Josefa Sadik? Perdón, ¿tiene que ver con Josefa Sadik? La explicación que yo voy a dar, no. No, no. La buscaremos. Bueno, entonces dicen, ¿qué es pan y trabajo? ¿Cómo es? El pan es muy simbólico, y el trigo está acá, y en el medio que está la harina, ahí está la respuesta, dice recién, ¿por qué no dijo pan? Dice, porque el pan está rico hoy, pero yo mañana está medio durito, a ver, calentálo, hacerme la tostadita, ¿está bien? Porque ya está medio durito, y el trigo, yo me acuerdo haber ido a la casa de mi tía, de mi abuela, que tenían ese frasquito con el trigo, esa vasija, con el trigo, y lo tenían forever, y duraba, dice, acá está el secreto de la parnazada, no trabajes como una bestia, con todo respeto, como una máquina sin parar, para tener parnazada para siempre, como el trigo. Tampoco quiere tener, a ver, ¿cuánto gasto? Mira, yo tengo hoy luz, espensa, es de sur, mira, yo pienso que con 2.933, no, con 2.934, yo me arreglo. No, la parnazada no te dijo, ni pan que dure para un día, ni trigo que dure forever, que tu parnazada sea harina. La harina, vos, dos cosas interesantes, lo más interesante, la harina, se ve, ¿qué es? Lo que Hashem dio, con mi trabajo, no hay árbol de harina, hay árbol de trigo, harina es, tener en muná, de lo que Hashem mandó, más mi trabajo, yo la muelo, y Hashem valora eso, dijo, yo valoro tanto eso, que la palabra amotzi, la verajá amotzi, la voy a hacer con 10 palabras, porque hay 10 trabajos que le haces al trigo, hasta que llegas a hacer pan, tenés que agarrar la tierra, sembrarlo, trillar, cosechar, aventar, moler, amasar, y como dijimos la pasada, más chiquito se lo comió, y agarré el pan con los 10 dedos, por eso yo lo valoro, dice, volorás más, sobre el trigo que yo hice, decirle, volé periada más, pero el pan que vos hacés, yo lo valoro mucho, y decirle amotzi, le gemina, Alex, y la amotzi lo hizo la persona, pero yo valoro mucho trabajo, y si hacés verajá amotzi, mirá como lo valoro, no vas a verajar más nada, si vos entras a entrar, vas a comer una ensalada de hoy, a la palta tenés que decir a Alex, a la lechuguita tenés que decir a Adamá, a un pedecito de salmón, le tenés que decir a Jacob, señor, decís amotzi, no diga más nada, y la amotzi lo hizo la persona, con lo que ayer le dio, quemas esa harina, porque para que la parnazá, vos la manejés con la harina, tenés harina, podés hacer caque, o como ya ayer hicimos un strudel, o te hacés un lasmachín, la harina la manejás vos, este es el secreto de la parnazá, no busque parnazá como el trigo, para siempre, o como el pan, para un solo día, busque una parnazá como la harina, te dura hasta que se biche, puede pasar cinco meses, y aparte vos la manejás, ese es el secreto, buscar una parnazá, un sustento, que ayer me escribió lo que uno gane, pero que no que te saque ni la vida, ni la esposa, ni los hijos, ni vidriles a las tres de la mañana, ni cosas raras, harina, la harina la manejás, y hacés maravillas, no está hecha, ese es el secreto que el rat quiso decir, por lo menos, así lo estudié yo, ¿está bien? Bueno, besotasen, hoy a la noche, invitado a todos los presentes, y a pulir diamantes en el shiur, y mañana seguimos con el ejemplo del árbol, más a menos. ¡Sacu Barú, Raúl! Muchas gracias. ¡Sacu Barú, Raúl! ¡Sacu Barú! Falta la tostada, que ya la dijimos hoy. Bueno, entonces vamos a ir al tema, vamos a manejar bien la harina. Así es, así es, Tucho, mandá cáterin a las casas, esos especialistas, porque la parte espiritual la pongo yo, la parte material pone en la bolsa. Los peces son buenos para la parnazada, Tucho, los peces, muy buenos para la parnazada, ¿eh? Y así es, como loco, muy bien. Bueno, saludos a todo el grupo. Gracias, querido Berajá. Estamos queridos. ¡No! Muy bueno, Netanel, que la harina faltó que digas que ayer. Gracias, Toni. Muy amable. Buen día para todos. Chao, nos vemos.